Y unas tijeras, aguja con hilo, y un canasto lleno de miras de pan. Hoy vamos a conocer la historia del Negro Cirilo. El Negro Cirilo era muy amigo de su caimán. Y decidieron un buen día irse para el Amazonas. Su abuelita cuando lo vio salir, le dijo, Oye, ¿para dónde vas, Negro Cirilo? Va para el Amazonas a bailar la samba. Con una negrita del Paranacuá. Y aquí tengo a la señorita guitarra, que nos va a acompañar. El Negro Cirilo se va muy tranquilo. Va para el Amazonas montado en su caimán. Lleva unas tijeras, aguja con hilo, y un canasto lleno de miras de pan. ¿Dónde va Cirilo, Negro Cirilo? ¿Dónde va Cirilo montado en su caimán? Va para el Amazonas a bailar la samba. Con una negrita del Paranacuá. Al llegar al río, al caimán le da frío. No quiere cruzarlo y se pone a tiritar. El Negro Cirilo le coce un vestido y le hace un bote con migas de pan. ¿Dónde va Cirilo, Negro Cirilo? ¿Dónde va Cirilo montado en su caimán? Va para el Amazonas a bailar la samba. Con una negrita del Paranacuá. Ahora, cuando el Negro Cirilo se ponga a bailar con su negra del Paranacuá, ustedes me van a contestar. Cirilo, Cirilo, el Negro Cirilo, Cirilo va. Del Paranacuá, Cirilo, contestan ustedes. Otra vez. Del Paranacuá, Cirilo, del Paranacuá, Cirilo, del Paranacuá. El Negro Cirilo, Cirilo va. Otra vez. Del Paranacuá, Cirilo, del Paranacuá, Cirilo, del Paranacuá. Ahora cuando yo diga, se va Cirilo, ustedes dicen, con su caimán. A ver, ¿quién puede decir rápidamente, con su caimán? Con su caimán, así bien rápido, con su caimán. Con su caimán, con su caimán, con su caimán. Se va Cirilo, con su caimán. Bien rápido, bien rápido, bien rápido. Se va Cirilo, con su caimán. Bueno, pero no tan rápido, no tan rápido. Se va Cirilo, con su caimán. 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 Ahora cuando yo diga, se va, se va, ustedes dicen solamente, se va. ¿Listos? Se va, se va, se va. Otra vez. ¿Estén listos? Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Muy bien, estén listos porque cuando lleguemos a esa parte ustedes dicen Cirilo, luego dicen con su caimán y por último se va. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde va Cirilo, negro Cirilo? ¿Dónde va Cirilo montado en su caimán? Va pa' la paloma solas a bailar la samba con una negrita del Paranacuá. Del Paranacuá, Cirilo, del Paranacuá, Cirilo, del Paranacuá, Cirilo, del Paranacuá. El negro Cirilo, Cirilo va. Otra vez. Del Paranacuá, Cirilo, del Paranacuá, Cirilo, del Paranacuá. El negro Cirilo, Cirilo va. Se va Cirilo con su caimán, se va. ¿Quién dijo con Superman? Es con su caimán. Ojo vivo, ojo vivo. ¿Listos? Se va Cirilo con su caimán, se va Cirilo con su caimán, se va Cirilo con su caimán. Se va Cirilo con su caimán. Ahora. Se va, 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 se va yendo. Se va yendo, se va yendo. Ahí va el negro Cirilo montado en su caimán. Se va para Amazonas a bailar la samba con una negrita del Paranacuá. ¿Quién dijo con Superman? Es con su caimán. Ojo vivo, ojo vivo. Ojo vivo. Es con su caimán. Voy pa'l Amazonas, voy montado en mi caimán, voy a la Amazonas a bailar la zamba con una negrita del Paranacuá. Vamos a invitar a la señorita Flauta, a ver si ella se sabe el negro cirilo, yo creo que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien! Un aplauso para la señorita Flauta. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver que por aquí tengo a un invitado muy especial, el señor clarinete, que ya está listo para tocar. Vamos a ver si él se sabe también, el negro cirilo. Miremos a ver. Listo. Muy bien. Ustedes van a llevar las palmas cuando el clarinete empiece a tocar. Bueno, esta ha sido la historia del negro cirilo, que va muy tranquilo para la Amazonas montado en su caimán. ¡Chao, chao, chao!